Los cariños maternos, diríamos, claro, nos podemos decir a un lado hacer al papá, pero sí de esos cariños, de esos afectos, de esos sentimientos que la mamá de alguna forma nos impugió. Entonces partimos de que todos hemos tenido una madre y qué lindo, ¿verdad? Que la iglesia, no es la iglesia huérfana, es la iglesia que también tiene una madre. Es la madre de Jesús y que el mismo Jesús nos la ha regalado en el momento de la cruz. O sea, ahí a tu madre le dice agua y por tanto también le da agua, la coge, se la lleva a su casa y la convierte, así Jesús es la madre de toda la iglesia. Bien, entonces con ustedes lo que voy a compartir no es un descubrimiento del agua tibia, uy, qué barbaridad la hermana, pues nos trae unas cosas tan profundas, teológicas, no. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la quinta conferencia de América Latina, la última conferencia, verdad, la parecida, donde reunidos los obispos analizan la situación de América Latina y, por supuesto, que analizan la situación a nivel mundial, económica, analizan la situación pastoral y evangelizadora de la iglesia en América Latina y también analizan cómo está la situación de las comunidades cristianas, hacia dónde tenemos que ir nosotros. Pero siempre, siempre, bien lo dice la quinta conferencia, es decir, ha habido conferencias mucho más, la primera fue Medellín, la segunda fue de Puebla, la tercera creo que fue Santo Domingo, más o menos estamos por ahí Puebla-Santo Domingo y de las últimas está entonces aparecida en el 2010. Todos, 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 de alguna forma, si miramos estos documentos, han venido haciendo referencia permanente también de la figura de Nuestra Señora. Y entonces yo dije, bueno, vamos a profundizar un poquito qué dicen los obispos, cómo nos la presenta esta figura de la Madre de Jesús y la Madre de la Iglesia en América Latina. Entonces, he tomado también algunos artículos del Catecismo Católico, ustedes saben que esto es doctrina de la Iglesia, magisterio. Cuando hablamos de magisterio de la Iglesia, comprendemos de que es la cátedra que nos da el Papa y nos dan los obispos. Nosotros no podríamos decir que por un lado gana la Iglesia y que a mí nos interesa el magisterio. Como dicen los chiquitos, pota mí, pota mí, eso no es conmigo, ¿no? Nos importa mucho porque el magisterio de la Iglesia es una gran riqueza para nosotros. Los obispos, el Papa, cuando decimos la cátedra de Pedro es porque el Papa enseña. A través de los documentos, de las encíclicas, los diversos Papas nos han venido orientando. Y por eso es que muchas veces dicen, mire, pero eso no está en la Biblia, eso es lo protestante, ahora dicen nuestros hermanos separados. Eso no está en la Biblia. Eso que digo, el Papa ese no está. Sí, ciertamente no está. Pero eso ya es el discernimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo que actúa y que nos va regalando más de lo que nosotros no alcanzamos a imaginar. Está también entonces el documento de la quinta conferencia. El documento conclusivo que me imagino que ustedes en algún momento seguramente lo han tocado, lo han obviado, no sé si lo conocen. Tienen este documento bellísimo, que sería como muy hermoso que ustedes le dijeran en algún momento a los padres que les ayudaran a profundizar este documento que es bellísimo, que dicen los oídos de América Latina. Entonces, este documento conclusivo le llaman. Eso fue en mayo del 2007. Bueno, entonces partimos de una premisa de que nosotros ya hemos rezado el rosario. Muy bueno. Y al rezar el rosario ya nos hemos puesto en la presencia de Dios. Yo no sé si se quiere apagar esta luz, la apagamos. Mejor para nosotros. Así podemos apreciar. Como bien, el tema yo lo he llamado la figura de María Madre y misionera de América Latina. La gran pregunta es siempre, nosotros sabemos la porción de terreno, o más o menos tenemos la idea, cuando hablamos de América Latina, a qué nos referimos. Porque, por ejemplo, hay conferencias de obispos de Asia, que están en toda la situación cultural, apotólica, evangelizadora de la Iglesia de África. Y por allá pueden decir la conferencia, la conferencia de obispos de Europa, que se reúnen los obispos de Europa. Cuando hablamos de América Latina, nos referimos a esta, aparte, parte del continente latinoamericano, tenemos desde México hasta Argentina. Todos estos países componen América Latina. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no está aquí Estados Unidos y es parte del continente americano? ¿Verdad? Porque Estados Unidos y Canadá se le llama presencia de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, cuando nos, en la historia nos referimos, o la Iglesia se refiere a América Latina, o escuchamos o leemos en el periódico que dice América Latina, nos referimos entonces a países de habla hispana. Empezando desde México, ven ustedes que componen también todas las antillas, Cuba, Belén, Izquierda, República Dominicana, Tendrida y Tobago, y continuamos, ¿verdad? Todo Centroamérica, cuando ven ustedes ahí, los países centroamericanos incluyen a Panamá, que es esta parte del continente centroamericano, aunque propiamente no lo toman como un país centroamericano. Y ya luego los países del sur, ya Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Entonces, estamos claros de eso cuando hablamos de América Latina. Aquí nos referimos desde México hasta Argentina. Muy bien, esta es la Iglesia Particular de la América Latina. La Iglesia que a nosotros nos corresponde construir. El Reino de Dios que a nosotros nos corresponde también verá trabajar y consolidar en esta porción de América Latina. Por eso cuando decimos la quinta conferencia de América Latina, estamos hablando de los obispos de todos estos países. Y es impresionante, Brasil, cuando se reunieron y tocaron este tema de la evangelización. Bien. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, lo interesante es cómo Pío Díez la llamó patrona de toda América. A la Santísima Verde, los distintos papas de una forma también le han ido dando esos títulos. Pío Díez se la llamó patrona de todas las Américas. Pío Díez se la llamó la emperatriz de las Américas. Juan XXIII se la llamó la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. Ven ustedes cómo los distintos papas se han referido. Por eso quise yo también aquí anotar con ustedes esta figura de representación de Nuestra Señora de Guadalupe porque ella es la patrona, la emperatriz de América Latina. Así se le llama, así le han llamado los papas. La emperatriz de América Latina. Y para nosotros es la morenita, muy querida, ¿verdad? Muy especial. Aquí tenemos una figura un poco clásica de la Santísima Virgen, ¿verdad? Que tiene un tinte un poco, ¿qué le diría, europeo? Un perfil bastante europeo. Pero aquí tenemos a Nuestra Señora, una mujer morena, una mujer de nuestra tierra, una mujer bastante indígena, diríamos es una mezcla, entre española e indígena. Entonces para nosotros tiene un gran significado, la lupita que le llamamos también es de Señora de la de Guadalupe. Bueno, no sé qué problema tenemos aquí. Vamos a volver a ingresar a ver este caso. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, entonces tenemos acá. El Catecismo de la Iglesia Católica, si nosotros hoy un día logramos como profundizar en él, vamos a encontrar cómo a partir del numeral, los 484 hasta el 511, son los artículos que de manera especial hablan de Nuestra Señora. Por ejemplo, el 509 dice que María es verdadera Madre de Dios. Y eso es indiscutible, como el magisterio de la Iglesia la reconoce como la verdadera Madre de Dios. En el 511 se reconoce como la Virgen María, la mujer que colaboró por su fe y obediencia, libres a la salvación de la humanidad. La obediencia, hay dos aspectos importantes aquí, fe y obediencia libres. María no fue coaccionada, María no fue empujada a realizar o a colaborar en el plan de salvación, sino lo hizo en un acto de libertad. Qué interesante y qué importante es esto, en un acto de libertad. Luego, si continuamos más adelante, ya el documento de aparecida, este documento conclusivo que yo les decía que se dio en el 2007, nos viene hablando ya en el numeral 266 que María es discípula, la mujer más, o la discípula más perfecta del Señor. Por su fe llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes. ¿Qué interesante es eso? Recuerden ustedes que acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, y entonces ahí precisamente es cuando está, dice, el Evangelio, está María y los apóstoles reunidos, esperando aquí al Espíritu Santo. Por eso la Iglesia la reconoce, ¿verdad?, como el primer miembro de la comunidad de los creyentes. Ella nunca, nunca, nunca duró de esa experiencia de resurrección de Jesús. Claro, como madre le tiene que haber dolido la muerte de Jesús, pero también vivió la esperanza, de habernos resucitado y que de algún día también, de alguna forma, todos vamos a resucitar también, si creemos, y seguimos asumiendo Jesús. Es interesante, profundizando como ya en el numeral 267, nos dice que alcanzó a estar al pie de la cruz en una comunión profunda para entrar plenamente en el misterio de la alianza. Es decir, en la vida del cristiano, no se puede decir que el sufrimiento es algo allá como una maldición. No podemos entender nosotros el sufrimiento como una maldición, sino como una experiencia de la cruz de Jesús que nos va a acompañar también a nosotros. Nosotros, por ejemplo, en la velenita decimos, a mí por lo menos me encanta mucho la Navidad. Y no, 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 me voy a confundir a que a mí no mucho me gusta la cuaresma y la cruz, pero el misterio de la cuaresma y el misterio de la cruz es parte inherente de nosotros. Es decir, ningún cristiano puede decir que Dios no me quiere, la maldición que Dios, no, no, no es eso. Es parte importante de la vida del cristiano, como que ya venimos de todas maneras con ese dispositivo, ¿verdad? A vivir también el misterio de la cruz. Entonces, no toda la vida va a ser Navidad. También a Nuestra Señora como discípula la acompañó, ¿verdad? Esta cruz en su vida. Recordemos aquel pasaje también cuando un espada va a atravesar tu alma. No comprendió de esas palabras, pero con los años ella experimentó con ese dolor y ese sufrimiento que traspasó su alma. Luego, si seguimos más adelante, siempre en el 267 se nos dice que la Virgen tiene una gran misión. Primero, la Virgen de Nazaret, consiguiendo, educando y acompañando a su hijo hasta su sacrificio. ¡Qué interesante! Todo lo que logra Jesús no lo logra por sí mismo. ¿Lo logra por qué? Porque estuvo con Él siempre una madre acompañada. Por eso les decía yo, desde la parte humana, nosotros somos hoy, porque nuestra madre nos ayudó a hacer lo que hoy somos, es porque tuvimos una madre, nos encaminó, nos educó, nos fortaleció, nos ayudó, nos enseñó el espíritu de sacrificio, nos encauzó en la vida, nos transmitió valores, nos transmitió sentimientos. Entonces, lo que hoy somos, somos el fruto de alguna forma de una familia y también el fruto de una madre. Entonces, qué interesante entender esto, María de Nazaret tuvo una misión y es concebir, educar y acompañar al hijo, hasta el sacrificio. No dice que solo en las alegrías, no, en las tristezas también y en la muerte. Ahora, qué interesante, como madre también de tantos fortalece esos vínculos fraternos entre todos nosotros. Nosotros no podríamos decir aquí, ay, yo soy del grupo del Padre Pío, pero yo no me hablo con la culana de Tania. Ahí se hace que esa señora como me cae mal. Bueno, puede ser que me caiga mal, pero las individualidades y las diferencias que tenemos no deben ser un problema, deben ser una riqueza, ¿va bien? Entonces, lo interesante es cómo María nos enseña a fortalecer esos vínculos, fíjense bien, y nos alienta a la reconciliación y al perdón. Vean qué interesantes estos aspectos, reconciliación, perdón, y ayuda a los discípulos aquí en primera comunidad a que se sientan una familia, y no cualquier familia, somos la familia de Dios, que es lo más lindo. Ah, pero ¿cómo es que llegamos a hacer eso? Por el bautismo, por la fe que compartimos. Entonces, el problema de don Juan, de don Pedro, de don Nachito, de qué sé yo, de Lodita, de doña Estela, no es el problema de ellos, es también mi problema que es parte de mi grupo. ¿Ve? Somos una familia y, por tanto, tenemos una sola madre que fortalece nuestros vínculos en la fe. ¿Ve? Nuestros vínculos fraternos. ¡Qué interesante esto! Para que ustedes vayan también un poquito haciéndose como el examen de conciencia. A ver, ¿cuáles son esas diferencias que a mí me separan en el grupo? Si yo tengo un mismo padre que Dios, si yo tengo la misma madre, ¿cuáles son esas diferencias que a veces me separan del otro y que no me dejan construir comunidad, no me dejan construir el reino de Dios? Fue interesante irnos examinando un poquito en relación a esto. Luego, si seguimos el documento de Aparecida, ya que es número 268, piensen bien qué lindo, Mariela que confiere, la que le confiere alma y ternura a la convivencia familiar. Mariela que le confiere, ternura, piensen bien, y alma a este grupo de oración. Así sea el grupo catecúmenos, sea el grupo carismático, sea el grupo ex. Yo no sé qué grupos apostólicos hay aquí, en la que me explico que está en esta pequeña poción de la iglesia particular, pero qué grupos apostólicos hay. ¿Qué es realmente María la que le da esta alma y esta ternura? Atrae a multitudes a la comunión con Jesús y su iglesia. Por eso nosotros no podríamos decir que los problemas de la iglesia no son mis problemas. A mí no se voy a ir después de oración, pero a mí que no me metan en esos enredos, que ahora están diciendo que ahora tengo que hacer no sé qué cosa, que yo tengo que colaborar en no sé qué. Ah, no, 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 a mí mi tiempo no me da para eso. No, porque yo tengo que sentirme parte de la iglesia. Fíjense bien, atrae a multitudes a la comunión con Jesús y su iglesia. Y los problemas de la iglesia no pueden decir, a mí no me inquieta, eso que le está pasando al papá, bueno, y el que le decía también tiene problemas. Ah, que el sacerdote por allá lo que fallaron y ahora están en la cárcel y qué sé yo, una serie de cárceles y no sé, eso no es conmigo. Total que yo ahí vivo en mi grupo de oración, rezo y ahí me la llevo, yo me la voy jugando. No, el problema de la iglesia también debe ser mi problema. Los problemas de la iglesia deben preocuparme. Claro, no me voy a echar a morir, pero yo como miembro de la iglesia tengo que sufrir con la iglesia. Un poco a mí no me va a doler en estos momentos de la historia para hablar de lo más reciente de la iglesia, por ejemplo, la traición que está sufriendo el Papa, todo esto que se ha colado de información muy confidencial, que se lo sacaron, que le están haciendo un escándalo grande y que la iglesia por el dinero no sé qué, el Vaticano, y después hablan de que hay otros que están luchando por el poder y puede ser que sea cierto. Pero ustedes saben que los periódicos aumentan más de lo que pueden. Porque de hecho la iglesia es enemiga de ellos. Jamás, jamás la iglesia podrá estar en una comunión así, muy, muy de uña y mugre con los poderes políticos. Algunos intereses hay en el poder del mal, que no quieren y que quieren destruir a la iglesia. Ahora, como quiero decir con esto, que la iglesia no tiene defectos. Yo la quiero, así como ustedes quieren a su mamá, mi mamá tiene muchos defectos, pero yo la quiero en mi mamá. Ustedes también, lo mismo les ha pasado. Su mamá ha tenido o tuvo muchos defectos, no sé si ya está en el cielo, muchas limitaciones, pero yo la mamá de ustedes, y la quisieron hasta el último momento de su vida, o la siguen queriendo. Pues eso es también como nosotros la experiencia de la iglesia. ¿Bien? Entonces, qué interesante es esto. En Chávez numeral 269, ella es la gran misionera, que quien le quisiera como que entráramos un poquito más adelante en la reflexión. La misionera continuadora de la misión de su hijo. Ustedes por ahí decían co-redentora. Decíamos ahí cuando cantábamos, María co-redentora. Es decir, redime a la humanidad junto con Jesús. Es co-redentora. Qué interesante que es eso. Más adelante nos dice, formadora de misioneros. Nosotros no venimos a rezar el rosario por un simple placer de estar reunidos, ni porque como en mi casa viven solos, entonces yo ahí me siento acompañadito. No. Porque sabemos lo importante y lo interesante que es la oración y la vida de un cristiano. Y porque con nuestra oración también salvamos almas. Además de salvarme de nosotros, ¿verdad? Porque no estamos en comunicación con este Dios. También permitimos que a través de nuestra oración mucha gente también encuentre el camino del bien. Entonces mi oración es inmensamente grande. Nadie puede, es sin calcular el valor que tiene la oración en la iglesia. Entonces qué interesante. Formadora de misioneros. Dios, traigo el evangelio de nuestra América, qué lindo. Yo cuando investigaba y me metía un poquito a internet, les juro que yo me quedaba a asombrar, tú y todo, la figura de nuestra señora, todas las advocaciones de América Latina, desde México hasta Argentina, vamos a encontrar que tienen relación desde la conquista. Y todos los santuarios son incalculables, innumerables los santuarios, y la gente como la clama y la quiere como madre desde 500 años atrás que nos conquistaron los españoles. Entonces qué interesante es. Se ha hecho parte del caminar de nuestros pueblos y comunidades. ¿Por qué? Porque les digo, nosotros de verdad tenemos una gran riqueza, contar con la ternura de una madre. Por eso nosotros debemos estar muy seguros de que de verdad esta iglesia no es una iglesia huérfana, es una iglesia que tiene una madre. Y una iglesia que tiene una madre que nos va acompañando, una madre que nos va de una forma educando, y una madre que nos va viendo el camino hacia el hijo. No nos lo va cerrando, al contrario, nos lo va abriendo para que cada vez más seamos más libres y algún día dancemos el cielo como ella también lo ha alcanzado. Entonces qué importante es esto, acompañan a nuestras comunidades. Se ha hecho parte de nuestros pueblos, parte de nosotros. Ya si nos seguimos leyendo, el documento dice que María es la Virgen pura y sin mancha. Es para nosotros una escuela. ¿Qué interesante esto? Sería importante preguntarnos, ¿estoy yo matriculada en la escuela de María? Ah, sí, sí, claro, yo vengo a rezar el rosario todos los jueves. ¿Está seguro usted? Estar en la escuela de María no solamente es rezar el rosario, vamos a ver que es mucho más amplio, pero por lo menos estoy en la escuela de fe y destinada a guiarnos y fortalecernos en el camino que lleva el encuentro con el creador del cielo y de la tierra. Entonces, si estamos matriculados en la escuela de fe de María, nuestras actitudes tienen que ser muy marianas. ¿Ve? Nosotros tendríamos que ser muy tiernos, tendríamos que ser muy cariñosos, tendríamos que ser muy preocupados de nosotros, tendríamos que orar unos por otros. Sí, en la escuela de María aprendemos mucho valor. No solo la fe, y la fe no, muchas otras gracias más y bendiciones nos vienen. De ella dice que aprendemos el primado del escucha de la palabra. Primero estar atentos a la palabra. Recuerden ustedes, ahorita yo estaba pensando cuánto estaban Marta y María. Y una se quejó, creo que fue María, se quejó antes de Jesús y le digo, mira Señor, que es que mi hermana no me ayuda a hacer las cosas, ella solo sentada a tus pies y no me ayuda a hacer nada. Y me imaginó Marta caminando de aquí para allá, viendo que la fuerza estuviera listo para el Señor y los apóstoles, y no me ayuda. Y le dijo Jesús, Marta, Marta, ¿de qué te afanas? ¿De qué te preocupas? Una cosa es importante. Ya le da la lección. Escuchar al maestro estar. Entonces María nos enseña que es importante estar a la escucha de la palabra. Y hay muchas formas de estar a la escucha de la palabra. Por eso ninguno de nosotros tendría que solamente venir a misa los domingos. No, podríamos, si tenemos la oportunidad de venir entre semanas también, porque escuchamos la palabra. Aprendemos a escuchar la palabra de Dios. Esta es la noticia de la orientación, cómo podemos aplicar esta palabra ya más concreta en la vida. Por eso, escucha de la palabra. Luego, qué interesante es, nos convierten en discípulos y misioneros. ¿Qué es el discípulo y el misionero? Es el que piensa y habla con la palabra de Dios, piensa desde la palabra. Yo no tomo decisiones así, a la loca, no. Primero lo medito, lo consulto por Dios. Y luego tomo la decisión que tengo que tomar en libertad. Pero antes de orar, ante tal o cual situación de la familia, ante tal o cual situación del trabajo, ante tal o cual situación del aportulado que me ha correspondido, ante tal o cual situación de la comunidad de oración a la que pertenezco. Entonces, fíjense bien qué interesante. Luego dice, que el pueblo cristiano, nosotros, cada uno, métase ahí, aprende de María a contentar la belleza del rostro de Cristo. O sea, ya que nosotros, como les digo yo, un referente que nos debe, a nosotros siempre tener presente, llegar a alcanzar, a parecernos a Jesús, a tener los sentimientos de Jesús. ¿Y quién nos puede enseñar más? El Nuestra Señora. Qué interesante esto. Y a experimentar la profundidad de su amor. Por eso rezamos el rosario, rezamos todas las oraciones del ángel y todas las oraciones que se nos han venido enseñando, que la iglesia nos ha enseñado, que la casa nos han enseñado. ¿Por qué? Porque esta es una forma también de experimentar la profundidad del amor de Dios. El rezo del rosario es toda una escuela lindísima de evangelización. Y es una oración tan sencilla. El Ave María nos ha enseñado desde el libro. Pondríamos una cantidad de Ave María y ya hacemos el rosario. Y ahí existen los enáculos, la de oración, existen muchos, que les digo yo, cómo propagan la devoción a Nuestra Señora a través de tantas formas y el rosario es una forma importante de que ir nosotros tras las huellas de Nuestra Señora. Bien, algo que quisiera un poquito como tocar con ustedes es porque no quisiera como que no quede ahí. Las abogaciones de América Latina y los santuarios que existen en América Latina, qué interesante esto, manejando lo que es una abogación o se nos hace una confusión tan tremenda. Yo cuando le decía a Don Luis que hablaba con él, ¿cómo hacer esta diferencia? Pues María tiene muchos nombres, es la misma persona, la misma mujer, pero con diferentes nombres. la llamamos Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, la llamamos Nuestra Señora María Auxiliadora, la llamamos Nuestra Señora de Lourdes, la llamamos Nuestra Señora de Fátima, la llamamos, independientemente, a veces lleva el nombre de donde ella apareció, alguna relación que tiene con el lugar. Con el lugar, sí, generalmente con el lugar, la gente que le ha querido dar ese nombre, por eso decimos, es la misma persona con distintos nombres. Yo me puse un poquito a investigar, por ejemplo, ya sabemos que Nuestra Señora de Guadalajara, imagínense qué relación tiene cuando se aparece en este peyado en México, estamos hablando de 1531. Nuestra Señora de Altagracia es sella venerada, porque eso es otra cosa importante. La veneración es lo mismo que la adoración. Al único que se adora es a Jesús, Eucaristía, para nosotros es, la adoración es a Dios, la veneración es a Nuestra Señora, veneramos la imagen. Es un referente para nosotros, pero no adoramos ni más. Ella nos está indicando de alguna forma la presencia de Nuestra Señora, pero esa no es Nuestra Señora. ¿Ven? Como cuando nosotros cargamos una fotografía de los hijos del esposo y la andan ustedes ahí en su cartera, en su billetera, entonces yo sé de su esposo, ni este es su hijo, es un referente, de alguna forma nos está indicando que es de mi familia. Bueno, me dice alguna gente a mí, mira hermana, le voy a mostrar quién es mi esposo, y ya me muestran una fotografía. Se giran en Colombia, Boyacá, imagínense que tiene una relación desde 1586. Muchas veces se apareció Nuestra Señora, en otras ocasiones encontraron la imagen de ella en un tronco, en otras ocasiones encontraron un lienzo, entonces tiene mucha relación esto porque la gente la venía. Nuestra Señora Coromoto, Venezuela, hace los años de 1652. Nuestra Señora de los Rodores, en 1906, quito Ecuador. Ustedes saben que todo es lo que fue Perú, Ecuador, todo esto fue virreinato también, el sur, después de la conquista. Nuestra Señora de las Lajas, en Potosirrio, también estamos hablando entre la frontera de Colombia y el Ecuador. Potosirrio, Guaidá, estamos hablando de una imagen de más o menos de los años 1754. Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, Paraguay, Uruguay, que era antes el virreinato del río de la Plata. Qué interesante, todos estos, todos tienen sus santuarios, son bellísimos. Si ustedes se metieran también en internet, encontrarían esos santuarios que yo me puse allí a escuchar, me llamó la atención. ¿Será que es cierto que existe? Sí, y son unos grandes templos hermosísimos, dedicados a Nuestra Señora. Ahí tenemos abajo a Nuestra Señora Copacabana, hacia los años de 1805, a orillas del lago Titicata, la frontera entre Perú y Bolivia. A Nuestra Señora de la Paz, Bolivia, la tenemos ahí. Es una imagen que data más o menos del siglo XII, imagínense qué cosa más interesante, es decir, viene de Europa y luego trae, los españoles traen esta educación América. Nuestra Señora de Urcupiña, estamos hablando de 1998, Santuario Nacional de Quillacoyo, Bolivia. Nuestra Señora del Socavón, patrona de los mineros en Bolivia hacia el siglo XVI. Nuestra Señora de Chaguaya, Santuario de Tarina, 1750. Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, hacia los años de 1846, 1893, de Sao Pablo, Brasil. Nuestra Señora del Carmen de Maipú, en Argentina, es muy linda, mira esa imagen hermosísima, que es una imagen también traída de su referente europeo, pero que la trae en América. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, que es la propia patrona de Colombia. Nuestra Señora de la Presentación del Quiché, tiene un santuario desde 1584 que es conocido como el Santuario Nacional del Ecuador. Si vamos a ver un poquito más adelante, ahí tenemos a Nuestra Señora de la Divina Providencia, originaria de Italia hacia el siglo XIII, y después pasó a España, a Cataluña, y la talla más antigua data desde 1853 ya en América. Nuestra Señora de los 33, Uruguay, fiesta segundo domingo de noviembre, talla de las misiones jesuitas del siglo XVIII, traída del Paraguay. Se fue del Paraguay y llevada a Uruguay. Y Nuestra Señora, que podríamos decir, de los ángeles, alguno dirá de otro país. Entonces, a ver, a qué se debe estudiar un poquito y verlo, ¿verdad?, a través del grupo de oración. Y quisiéramos hacer una consagración especial y la renovamos cada año en esa fiesta especial, cada aniversario. Ahora, nosotros somos personas temporales, vivimos unidos al tiempo y al espacio. Y esa es parte de nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, en la consagración religiosa decimos, la hermana va a celebrar los 25 años de consagración, son 25 años. Como podrían decir ustedes, vamos a celebrar 25 años de matrimonio. 50 años, no todo el mundo llega a 50 años de matrimonio. Ah, y si decimos bodas de diamantes de 75, con mucha más razón echamos la casa por la ventana. Porque es muy difícil que una pared ya viva 75 años, ¿verdad? Debido al matrimonio, yo he alcanzado a conocer monjitas que llegan a la boda de diamantes. Pero eso no son todas comunes y corrientes. y otra de religiosos, uno de religiosos, ¿sí? Pero sí he conocido una o dos religiosos que llegaban a la boda de diamantes de 75 años, quiere decir que han pasado más de 100. ¿Ven? Entonces, sí, podrían ustedes ir como analizando y viéndolo, no sé cómo están organizados ustedes, por ejemplo, bueno, ¿a quién se consagra la cuestión? Porque siempre la vida no tiene que tener un referente. Entonces, toda una espiritualidad de Mariana puede ser a lo mejor la figura Mariana, puede ser a Jesús, el tanario que ustedes se consagran. ¿Alguna otra preguntita? nos queda claro esto de las vocaciones, es la misma persona pero con distintos nombres. Ahora, yo lo mencioné, en la iglesia solo se coinciden apariciones, solo son pocas. La iglesia en eso es muy celosa, no a todo le llama aparición, ¿verdad? Solo tenemos nuestra señora de Lourdes, nuestra señora de Fátima, nuestra señora de Guadalupe, que la iglesia confirma como apariciones verídicas. Ay, entonces, el resto no son más, ¿qué ha pasado? No, pues, en eso la iglesia es muy celosa. Ay, que está sudando la virgen y no sé dónde dice un cuadro que no sé qué, quizá que eso en la iglesia es muy celosa en eso. Ay, que dicen que la virgen está llorando, que no sé qué, en la imagen que llora y llora y llora y la gente a veces se sugestiona. Ahora, no es que estas vocaciones no existan, sí, pero lo que les quiero decir es que la figura materna de María sí está presente en la iglesia de América Latina, llámese con el nombre que se llame. Nuestra señora de Copacabana, nuestra señora de La Plata, nuestra señora de Luján, la Inmaculada Concepción de Nicaragua, que es una vocación que viene de Europa. Nuestra señora de Lourdes, que también viene de Francia, pero realmente apariciones de la iglesia como apariciones verídicas, verídicas que las compré, que las ha comprobado, son nada más estas. Fátima, Lourdes, Guadalupe, ¿verdad? El resto está unida a una historia de un pueblo, de una sociedad, pero en eso la iglesia es muy celosa y se venera esa imagen y pues aquí tenemos el caso de Cartago, ¿verdad? a Nuestra Señora de Los Ángeles. ¿Al hallazgo? Sí, el hallazgo, ¿verdad? Entonces, en este caso hay algunos, como les digo yo, han encontrado una imagencita dependida en un tronco, entonces ya la gente le empezó a dar culto, la venera y entonces Dios no se le hizo una ermita chiquitica, sino una gran basílica. Bueno, y es que hermosura, bueno, qué lindo eso, ¿verdad? son perfectos. Perdón. Es una de las cartas de papás también. Ajá. Es un hallazgo. Sí, entonces está unida de esos aliensos que se han encontrado, hay imágenes de pintores que han pintado, otros que las han tallado, entonces, le han ido venerando permanentemente, las generaciones por generaciones han venido venerando esa imagen y por eso se ha hecho valiosa y reúne a miles y miles de personas, ¿ve? Pero entonces la iglesia en eso es muy celosa, respeta también, nos deja también, sabe que la figura de Nuestra Señora siempre va a estar unida al seguimiento de Jesús, en eso la iglesia no se pone celosa, bueno, qué dicho, llegamos por María a Jesús, pero sí siempre lo que yo quiero decir es que todos los ángulos de Santa Teresa, si ustedes leen la vida de Santa Teresa es muy mariana, si ustedes leen la vida del hermano Pedro en el caso del fundador de las Belenitas es muy mariana, Nuestra Señora de Belén, él la contempló allá en Nazaret, en Belén, ve que qué ternura de madre para nosotros Nuestra Señora de Belén, ahora no quiere decir que Nuestra Señora de Belén le quite el puesto a la Reina de Los Ángeles, no, es la misma, pero la llamamos de distintos nombres, Nuestra Señora de Belén Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora Estela de los Avesianos, María Auxiliadora, es también una vocación que viene, Auxilio de los Cristianos viene de una historia de allá de Europa, ¿verdad? Sí, entonces, qué interesante ver cómo María, la figura de María sí ha estado muy permanentemente unida a la historia de los pueblos, y si ustedes revisan todo eso que yo les enseñé, todos esos santuarios sí existen en América Latina y a veces existen hasta tres y cuatro en una región por ejemplo como Bolivia, Colombia que es tan grande, ¿verdad? Entonces, nosotros pues no podríamos decir que somos un grupo de oración y hay huérfanos, no, tenemos una madre y la iglesia también tiene una madre, qué lindo, la figura maternal de María que nos acompaña y que nos impulsa siempre, nos va a impulsar a hacer el bien, así como impulsó y empujó a Jesús a hacer el bien, nos va a impulsar a nosotros a hacer el bien siempre. ¿Qué fallamos? Bueno, a mí ¿cuánto fallamos? Porque ahí, como dice San Pablo, no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. ¿Quién quiere hacer el mal? A ver, levanten la mano aquí, no queremos muchas veces pero lo hacemos, pero San Pablo nos está permanentemente diciendo, no hago el bien que quiero, yo no quisiera hacer el bien, ayudar a todos, ser solidaria, sonreír, que he dicho, pero ahí viene que me amanezco con el pie izquierdo, tengo que reconocer que también a veces soy limitado o soy limitado, y a veces ando de margenio, es que le habrá pasado bien a mi hermana que de alguna vez me saludó con él, seguro tengo algún dolor o qué sé, qué sé yo, es que una gente que lo viste y que apareció como serio, qué sé yo, que no, no, tal vez no le hicimos nada, sencillamente es lo serio porque es lo serio, nada de malas por los ojos, pero eso tampoco no va a ser un problema para nosotros, un conflicto grande ya no le vamos a volver a hablar, no, tal que nos volvemos tan susceptibles, tan llenos de cositas, y no, el reino de Dios es más grande que eso. ah, que me regañó, bueno, me llamó la atención porque yo estaba conversando cuando estaba hablando, bueno, me llamó la atención, por eso no vamos, me llamó la atención, voy a tratar de corregirme, sí, Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y podemos cantar después de esta alabanza una oración cantada. Y podemos cantar después de esta alabanza una oración. Y podemos cantar después de esta alabanza una oración cantada. Yo quiero agradecerte Jesús por el don de la Iglesia, el don de Nuestra Señora, con su protección maternal que nos acompaña, nos cuida como a hijos. Gracias porque en muchos lugares del mundo se venera también a tu Madre como Madre Nuestra. Gracias por todos los peregrinos que a diario y que en diferentes festividades la visitan, fortalecen su fe y la tienen siempre como un referente de fidelidad y de entrega a ti. Gracias por estar presente en la Iglesia y en la vida de cada cristiano. Y gracias porque Nuestra Señora continúa alimentando nuestras vidas hasta llegar a tu Hijo Jesús. Gracias por estar presente en la Iglesia y en la Iglesia de Jesucristo. Gracias por estar presente en la Iglesia de Jesucristo. Gracias por estar presente en la Iglesia y en la Iglesia de Jesucristo. Gracias por estar presente en la Iglesia de Jesucristo. Gracias por estar presente en la Iglesia de Jesucristo. Gracias por estar presente en la Iglesia de Jesucristo. Gracias por estar presente en la Iglesia de Jesucristo. Eres el pan, que nos da la vida eterna. Y como tú estás aquí en el aire de nosotros, te quiero bendecir, te quiero alabar, y quiero pedirte que seas tú la luz que ilumina cada uno de nuestros pasos. Que seas tú esa luz que nos haga caminar por un sendero correcto para siempre poderte dar gracias, bendecirte y alabarte. Amén. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor Jesús, en esta noche, yo quiero alabarte y bendecirte, y darte gracias especiales, porque tú, Señor Jesús, nos dejaste a tu Madre, la Virgen Santísima, para que ella nos acompañe en todo momento, y que nos ayude cada día a estar más cerca de ti, Señor Jesús. Te doy gracias infinitas más, Señor Jesús, y Virgen Santísima, porque gracias a ti pude llegar a este pueblo, al pueblo San Francisco, y ya vengo más o menos dos años de estar acá. Y gracias a ti, Virgen Santísima, y Señor Jesús, te podés ir creciendo en la fe. Si no hubiera sido por la Madre Santísima, que ella me fue llamando a través del campo para estar aquí esta noche, y cada día estar cantándole a nuestro Señor Jesús. Por eso quiero alabarte, Señor Jesús, porque tú nos dejas a tu Madre, para que ella nos come con tu mano, nos proteja con tu mano, y nos ayude a llegar hacia Jesús, a encontrar este camino que muchas veces nosotros necesitamos, porque tú necesitamos, de la ayuda de la Virgen Santísima, para poder llegar a ti, por eso te alabo, te bendigo, y te bendigo, Padre, te bendigo. Amén. 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 Señor, Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Amén. 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 su testimonio también anima la vida de las comunidades e infunde en este amor a la sucia eucaristía. Vamos a encomendar a los sacerdotes que andan por malos caminos. También sabemos que es una realidad en la iglesia. Vamos a pedir por ellos para que el Señor se conceda la gracia de volver al camino recto, de amar su ministerio, de reconocer que el Señor lo llamó para una misión especial y que nos ha separado para sí. Y vamos a pedir también por los sacerdotes privados de libertad, porque en algún momento de su vida han fallado, se torció su misión y entonces están ahora, estas son las consecuencias de una vida poderada de Dios, menos de Dios. Entonces vamos a pedir por ellos para que el Señor suscite vocaciones sacerdotales, religiosas, andan y caen, familias muy unidas, familias donde se le van a los valores evangélicos y familias cristianas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en su reino, para hacer tu voluntad en la tierra y en el Espíritu. Padre nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No debes traer la desacción y líbranos del mal. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita a Él es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y alegría del Espíritu Santo. Amén. Jesús, pastor eterno de las almas, y muchos santos, sacerdotes, religiosos, y religiosas, y familias Amén. Adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios te amó. Y ahora saludamos a María, ya que nos vamos para el ensayo, estamos ahí en el salón, vamos a saludar con un canto de San Francisco, este saludo a la virtud de María. Amén. 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 ¡Shh! 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 ¿Se ven acá? Sí, ya, ya. Voy a ayudar aquí a repartir. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces tenemos un trabajo intenso, intenso de formación con profesores, un trabajo intenso también de formación permanente con los niños, de acuerdo al nivel de cada uno. Y pues, ¿qué les digo yo? Bueno, construir ahí el reino de Dios y sembranas en el quinto del pie, ya el Señor que se encargue de que den frutos el día de mañana dentro de unos años. Entonces, quisiera compartir con ustedes cuando David me propuso un tema mariano, de hecho yo lo quería, ¿verdad? Como quien dice, hoy para mañana. Y yo le digo, pues es imposible, para mí no es posible porque ahora tengo una lista apretada, pero sí me gustaría compartir con ustedes, si les parece, al final del mes. Yo realmente no había caído en la cuenta de que hoy en la fiesta litúrgica de la visitación, el 31, entonces qué lindo día para poder un poquito profundizar en la personalidad, en la persona de la Virgen María. Ella, ella para nosotros, tiene que ser siempre un modelo, un referente permanente en la vida apostólica, en la vida de oración. Y ya lo tenemos muy claro que los santos de alguna manera también han tenido siempre como un modelo de fidelidad y de entrega a Dios. Entonces, por tanto nosotros, que de alguna forma vivimos esta espiritualidad cristiana en el seguimiento a Jesús, y que los santos también son algún pequeño referente modelo para nosotros, pues no podríamos decir que la madre se queda a un lado.